La Escuela de Ciencias de Administración y la Cátedra de Contabilidad Superior les da la bienvenida a todos ustedes, esperando que esta sea una de las primeras actividades que vamos a llevar a cabo. Como ustedes vieron ahí, tenemos ya planeadas algunas otras actividades y vamos a estar invitándolos continuamente para que ustedes puedan, por medio de la escuela y de nuestra universidad, tener esos lazos de acercamiento que deseamos fomentar mediante estas actividades de extensión. Nos acompaña el señor Álvaro Díaz, viene en representación de la dirección de la escuela, él ahorita les va a dar una breve bienvenida, y don Luis Valverde, que va a ser el expositor del tema de hoy. Don Luis es consultor externo, ha sido gerente financiero en varias entidades, es máster en Administración de Empresas con énfasis en finanzas, contador público autorizado y trabaja actualmente precisamente en todo lo que es la parte del establecimiento de tarifas en la autoridad reguladora. Entonces tiene amplia experiencia en el tema que vamos a tratar y por supuesto, aprovechenlo, ¿verdad? El primero pues por supuesto les va a hacer toda una exposición, pero entonces la idea precisamente es que ustedes, de esto es abrir espacio para que ustedes puedan consultar. Vamos a hacer la actividad continua, al final vamos a compartir con ustedes un refrigerio que les hemos preparado con muchísimo cariño y también logramos que una editorial nos donara un libro que también vamos a rifar entre los asistentes, entonces al final, a ver cuál de ustedes va a ser el dichoso que se lo va a llevar. Entonces voy a darle el espacio a don Álvaro para que les dé la bienvenida de parte de la dirección. Muy buenas noches a todas y todos. Realmente para, en nombre de don Eduardo Castillo, el director de la Escuela de Ciencias de la Administración, les damos la más cordial bienvenida. Realmente es este motivo encontrar un grupo tan grande que nos está apoyando en este tipo de actividades que estamos haciendo a nivel de lo que es extensión, a nivel de lo que es un acercamiento hacia pequeñas y medianas empresas. Hoy es una de las tantas actividades y eventos que tenemos a nivel de la escuela. La escuela se está moviendo en el ámbito de lo que es la extensión y la investigación. Un ejemplo es el caso de don Luis, profesor de la escuela. Él ha hecho investigación en este campo en donde ahora les está entregando diferentes temáticas de lo que él investigó, de las necesidades que ustedes como pequeños y medianos empresarios tienen con relación a nuestro quehacer diario que es la administración de los negocios. Es gratificante realmente que ustedes también se acerquen a nuestra universidad, a nuestra ciencia del conocimiento, porque es una forma en que la universidad y en este caso la Escuela de Ciencias de la Administración se siente comprometido con una comunidad como la que ustedes representan en esta noche acá, en este auditorio, en donde la escuela entrega parte de una investigación, entrega parte de un conocimiento, de una experiencia de uno de nuestros profesores, entrega actividad que muchos de ustedes la van a ir aprovechando, la van a ir asimilando con el tiempo y van a ver cómo las diferentes herramientas que don Luis Valverde va a comentarles ahora son herramientas que son muy necesarias en pequeña y en mediana empresa, es una forma de administrar de una forma más aceptada, más acertada, de una manera planificada, son herramientas que nos sirven para la toma de decisiones y de esta forma lograr sea el lucro o sea la satisfacción de las empresas que ustedes representan. No quiero realmente quitarle más tiempo a don Luis, la jornada es bastante larga, los admiro mucho por el esfuerzo que están haciendo, todos sabemos que ustedes vienen de los trabajos, de las actividades en las cuales se desenvuelven y están haciendo realmente un sacrificio para estar hoy aquí. Recuerden lo que les dijo la profesora Isabel, van a ver dos actividades más de las cuales les están entregando los panfletos con la información, actividades que esperamos que ustedes también con la presencia nos honren y nos acompañen y nos apoyen en las mismas. Una va a ser en este mismo año y la próxima va a ser el año que viene. Les deseo el provecho más grande, aprovechen al profesor Valverde en cualquier inquietud que les nazca, cualquier duda, es la oportunidad, es una oportunidad muy rica que tenemos y realmente les deseo lo mejor. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches a todos. Mi nombre es Luis Valverde Ramírez. Es un gusto estar con ustedes hoy en esta noche. Primero quiero agradecerles que hayan hecho el esfuerzo por venir acá. Sabemos que todos han cumplido una jornada de trabajo y que esto es un esfuerzo adicional que muestra un interés y un compromiso muy importante por parte del empresario para enterarse de los temas que la universidad quiere compartir hoy con ustedes. De manera que nuestro reconocimiento para ustedes por hacer ese esfuerzo y también invitarlos a que se mantengan en contacto con la cátedra y con la universidad porque hay otras maneras interesantes en que podemos trabajar juntos y colaborar en el esfuerzo empresarial que ustedes hacen. Bueno, para hoy tenemos cuatro temas para compartir con ustedes, cuatro grandes temas. El primero es el que se refiere a la investigación sobre temas de costos que nosotros le llamamos técnicamente técnicas de contabilidad de contabilidad gerencial, que son básicamente cómo usar la información de costos para tomar decisiones. Hicimos una investigación con una muestra de pymes y queremos resumirles un poco los resultados, que son interesantes y son para compartirlos. En segundo lugar, queremos hacer un repaso de ciertos conceptos de costos, ciertas definiciones de costos que es importante tener presentes al momento de hacer los análisis en sus empresas y al momento de tomar decisiones. En tercer lugar, vamos a ver unos ejemplos numéricos de aplicación de los conceptos que resumimos en la sesión anterior. Unos casos, unos ejemplos, unas situaciones de una empresa que tiene que tomar una decisión y entonces cómo organizó los costos para llegar a una conclusión que sea válida, que sea sana, que sea conveniente. Y dentro de eso vamos a comentar algunos errores frecuentes que se cometen cuando se hace análisis de costos. Seguidamente, después de ese punto, lo que haríamos sería abrir un espacio para que ustedes ustedes libremente planteen preguntas o inquietudes que tengan, puede ser de su propio negocio, de un proyecto que están pensando, de un contrato que quieren negociar, de una idea, o sea, que tenga que ver con costos. O sea, cómo hago para enfocar este problema de costos, tomar una decisión, organizar la información o qué debería considerar o qué no, cosas de ese tipo. Que ustedes sientan, porque el empresario siempre tiene muchas ideas en la cabeza y siempre está enfrentando el riesgo si debería o no emprender esta actividad o lo que sea. Entonces, queremos que se sientan en confianza para hacer esas preguntas. Esa sería la cuarta parte y luego ya pasaríamos al refrigerio y la rifa del libro. Esa es como la agenda que tenemos. Ahora vamos a empezar con el primer punto. Ok. ¿Aló? ¿Me oyen bien? Sí. Ok. Voy a ver si me bajo de aquí porque ahí estoy muy largo. Bueno, quería hacer una sugerencia. Hay algunas filminas que van a salir más adelante que tienen números. Entonces, tal vez algunas de las personas que están un poquito más atrás se podrían pasar más adelante para que las vean con más claridad. ¿Verdad? Y eso les daría para que no se queden oyendo el número sin verlo. Entonces, los invito a que se puedan pasar a estos lugares más cercanos. Además, la rifa del libro la vamos a hacer en las cinco primeras filas. No, eso no es cierto, pero nada más es una invitación. Ok. Bueno. La universidad hizo una investigación y le preguntó a los gerentes, administradores, dueños, directivos de pymes sobre temas de cómo tomaban sus decisiones cuando éstas tenían de por medio un análisis de costos. O sea, cómo hacía usted, qué consideraba, qué no consideraba. Y entonces, pues, nos pareció interesante compartir con ustedes eso. Básicamente, lo que vimos fueron quiénes son los que toman las decisiones y qué escolaridad tienen y cuál es el grado de conocimiento que tienen de ciertas técnicas de análisis de costos y en qué medida las aplican, además de conocerlas. O si hay algunas que no las conocen o conociéndolas, no las aplican. Ok. Eso fue más o menos la investigación y luego hay un resumen de resultados. El área de contabilidad de costos es muy amplia. Nosotros no estamos hablando aquí de contabilidad, sino más bien de cómo usar la información de costos para tomar decisiones. Eso, en las universidades se le llama contabilidad gerencial, en algunos lugares se le llama contabilidad administrativa también, es lo mismo. También en otros países se le llama contabilidad analítica o contabilidad de gestión. Son básicamente herramientas para analizar la información y tomar decisiones. Entonces, los objetivos eran identificar quién toma decisiones, en qué medida conoce las técnicas de contabilidad que se aplican a costos, a toma de decisiones basadas en costos y si sienten necesidades especiales en que requieran capacitación, etc. Los cuestionarios fueron complementados con entrevistas y al final les voy a resumir qué dijeron en las entrevistas los empresarios. No vamos a detenernos mucho en esto, pero es muy claro la importancia que tienen las pymes en el país y en todo el mundo. Las pymes es el tipo de empresa más numerosa, es el principal generador de empleo. Las pymes se han metido en cosas muy importantes como exportar, como venderle al sector público, como dar servicios de outsourcing a empresas grandes y cosas de ese tipo. Es un tipo de empresario innovador, emprendedor, inquieto y que acepta desafíos. Y por eso, en parte por eso, la universidad quiere también apoyar en esa línea. Hay algunos problemas como la semi-formalidad, algunos no trabajan formalmente, algunos tienen problemas de acceso a crédito, principalmente cuando empiezan y no tienen recursos, tienen la idea pero no los recursos, cosas de ese tipo. Y también a veces el microempresario o el pequeño empresario o el mediano empresario, tiende a ser al principio un poco solitario y llega muy solito ahí a emprender cosas y después ya aprende que puede hacer algunas cosas adicionales aliándose con otros o haciendo yunta, como decimos, convenios o acuerdos con otros y puede eso multiplicar un poco su fuerza sin necesidad de remar solo todo el camino. Esa es una cosa importante. Bueno, hay una larga lista de técnicas de análisis de costos que las universidades enseñan. No las vamos a citar todas por allí, pero las dividimos en dos grupos. El primer grupo son las técnicas más conocidas, más antiguas, más sencillas. El segundo grupo son técnicas menos conocidas, más complejas, más recientes. Tienen que ver con cosas como cuál es el análisis que se hace para fijar precios, cuál es el análisis que se hace para aceptar un descuento grande o rechazarlo cuando se lo piden, cuál es el análisis que se hace cuando yo tengo que separar los costos variables de los costos fijos para poder hacer, para tener una comprensión mayor de las alternativas que tengo que enfrentar. Y así por el estilo, hay una larga lista de técnicas de contabilidad gerencial, presupuesto, análisis económico del outsourcing. ¿Me conviene dar servicio al outsourcing a alguien? O al revés, ¿me conviene contratar a alguien para que me dé el servicio al outsourcing a mí? Las pymes dan outsourcing y contratan también las dos cosas, ¿verdad? Para ese tipo de decisiones existen técnicas financieras sencillas que se pueden utilizar. La universidad, creo que el año entrante va a publicar un material sobre técnicas de análisis de costos para toma de decisiones orientado a pymes, en el cual ustedes pueden tener acceso y pueden estar en contacto con la cátedra para ver cuándo sale. El segundo grupo, ya son técnicas un poco más complicadas, por ejemplo, análisis de precios cuando son compañías relacionadas, cosas como cómo se hace el análisis para sustituir una máquina vieja o no sustituirla. ¿La arreglo o me deshago de ella de una vez? ¿Me conviene más comprarla una nueva, más rápida o arreglar la vieja? Ese tipo de análisis que a veces nos preocupa, también tiene su técnica para hacerlo. Cosas como si me conviene alquilar un local o alquilar una maquinaria o alquilar un equipo o comprarlo. Debería ser leasing o debería ser compra en firme. Eso es otro tipo de decisión, etc. Bueno, hay muchas de esas técnicas que se le preguntó a los empresarios por cada una de ellas si las conocen o no y si las aplican o no. ¿Ok? También se les preguntó sobre la escolaridad. ¿Qué tanta educación formal tenían? Y la mayoría de los gerentes, administradores o directivos, la mayoría, no todos, tienen alguna formación universitaria. Puede ser en administración, puede ser en ingeniería o puede ser en algo que nada que ver con manejar negocios, ¿verdad? Y sin embargo, están allí. Hay algunos que no tienen formación universitaria e igual manejan su empresa. No necesariamente formación universitaria es sinónimo de éxito en un negocio, ni tampoco falta de formación universitaria significa que a alguien no le va a ir bien. Hay miles y miles de ejemplos de gente que no tiene una escolaridad universitaria formal y tiene una buena gestión de su negocio y es exitosa. ¿Ok? Ahora, la gente, los empresarios que entrevistamos, están muy conscientes de la necesidad de fortalecer sus procesos de toma de decisiones y su análisis de costos dentro de esos procesos. Eso sí se quedó muy claro. Ahora, ¿qué tanto conocían las técnicas sobre las cuales se les preguntó? Bueno, ahí hay un gráfico, la parte azul significa que contestaron, cada barra de esas representa una técnica de toma de decisiones basada en costos. La barra azul significa que sí la conocían y la barra, y el resto, la parte anaranjada o café, significa que no la conocían. Entonces, algunas técnicas como análisis del punto de equilibrio, que significa cuánto tengo que vender para no perder ni ganar, o técnicas de elaboración de presupuesto, o técnicas de análisis económico de descuentos y promociones, las tres primeras, son las que dijeron que conocían más. Y hay otras que dijeron conocer muy poco, como las que están en último lugar. Por ejemplo, si conviene fabricar, cuando es una empresa que procesa, si conviene fabricar un componente o comprar lo hecho. ¿Compro eso o lo hago yo mismo? Por ejemplo, si usted hace algún equipo que requiere un tipo de resorte o tornillos especiales, ¿lo hago o lo compro? Cosas de ese tipo. Cuestiones como si me conviene procesar el producto hasta aquí o procesarlo un poco más. ¿Verdad? ¿Vendo el zinc en lámina o lo dejo estampado de una vez listo para el uso? Cosas de ese tipo. ¿Proceso más o proceso menos? Son decisiones que hay que tomar. Entonces, en síntesis, el nivel de conocimiento es alto solo para unas tres o cuatro técnicas, pero para las otras es relativamente bajo. Si hacemos un resumen, más o menos las técnicas que fueron conocidas eran como un 60% de ellas. Conocidas porque alguien, en algún curso se la citaron o se la enseñaron o se la nombraron, pero no necesariamente significa que la esté aplicando. ¿Ok? En el caso del segundo grupo, igual, solo hay unas dos o tres que eran conocidas, como por ejemplo, hacer un análisis de costos para ver si me conviene un contrato de outsourcing o no. Está entre las que sí se conocen. Y dentro de las que no se conocen, hay cosas como el cuadro de mando integral, el análisis estratégico de costos, cosas como lo que se llama el costeo por objetivos y cosas. Son tal vez un poco académicas y ahora no vamos a gastar mucho tiempo en eso. En resumen, en el segundo grupo de técnicas, tenemos que menos de la mitad de las empresas dijeron conocerlas. Entonces, más de la mitad no las conocían. Podemos ver aquí, ya comparando los dos grupos, que en el primero, si nos ponemos a ver el nivel de aplicación que tienen, hay unas 15 empresas de 30 que se entrevistaron, o sea, aproximadamente la mitad, que dijeron que conocían más o menos una cantidad importante de estas técnicas. Aproximadamente un 52%. El resto, no. Ahora, ¿qué tanto aplican eso que conocen? Resulta que el nivel de aplicación es bastante bajo, porque si ustedes ven en este cuadro, para el primer grupo de técnicas, hay cerca de 11 empresas que dijeron que sí aplicaban con cierta frecuencia, regular o muy frecuentemente las técnicas, pero hubo 19 que no, que no la aplican nunca o lo hacen muy escasamente. ¿Ok? Ahora, en el caso del grupo 2, el nivel de aplicación es mucho menor. Si lo vemos en el segundo gráfico, apenas tenemos cerca de menos del 20% que realmente aplican las técnicas de contabilidad de costos para tomar decisiones. Eso significa una de cada cinco. Y también significa que cuatro de cada cinco están tomando las decisiones de otra manera. Tal vez un poco intuitivo, tal vez con unos números rápidos, tal vez una conversación con el contador, tal vez un poco de instinto, de inspiración, pero no necesariamente formalizando unos numeritos ya más sistemáticos, más estructurados. Cuando pasa eso, se está tomando un riesgo. Porque usted sabe que si no mide bien los costos de lo que va a emprender, puede ser que haya una sorpresa y la negociación tal vez no dio el resultado que quería. Entonces, entre mejor se haga el análisis, pues existe una mejor probabilidad de que la decisión sea buena. Entre más rápido, intuitivo, superficial o apresurado sea, se está tomando un riesgo mayor de que no sea buena. Y no es raro ver pymes que acordar un contrato de suministro de algún producto o algún servicio que les está dejando pérdida. Ya sea a una empresa más grande o a una institución pública. Y tienen que renegociarlo o tienen que buscar algún tipo de arreglo para no perder dinero allí. Porque empezaron a salir cosas que tal vez no había previsto al principio. ¿Ok? Bueno, en el caso ya de los dos grupos, podemos ver, resumiendo, que aproximadamente en la segunda parte tenemos que solo un 11% de las técnicas se aplicaban siempre solo un 5% bastante y solo un 10% de manera regular. Allí estaba previsto siempre significaba por lo menos una vez al mes, bastante significaba por lo menos 4 veces al año y cosas por el estilo. ¿Verdad? ¿Ok? Ahora, nos preguntamos también si existe una necesidad de aprender más sobre estos temas y si lo que lo que se sabe porque alguna vez llevé un curso de contabilidad o alguna vez recibí alguna preparación para eso, si no lo estoy aplicando suficiente, bueno, estoy buscando capacitación o no. Entonces, se le preguntó a la gente si se había capacitado en algunos temas importantes para las pymes en los últimos 3 años. Se les preguntó, por ejemplo, si se habían capacitado en el uso Excel para hacer análisis numérico, la hoja electrónica Excel. Entonces, algunos de ellos un 30% dijo que en los últimos 3 años había tenido alguna formación en eso. Pero cuando vamos a otros campos, por ejemplo, si ha llevado alguna formación en fijación de precios, cómo se establece un precio, o en análisis de costos, o en outsourcing, o en cómo hacer un presupuesto, o en cuadro de mando integral, pues ya los números eran muy bajos, la mayoría de las veces una quinta parte. En total, más o menos, solo la quinta parte de esas empresas habían tenido alguna capacitación en alguno de esos temas. Eso significa que las pymes están muy concentradas en el día a día, en las presiones diarias, y no tienen mucho chance de sacar tiempo para capacitarse, o no pueden dedicarle un recurso económico importante a esa actividad, porque sus prioridades son otras. Entonces, por allí hay una oportunidad de mejorar la toma de decisiones vía formación. Por ejemplo, un curso como el de análisis de costos para toma de decisiones, que está planeado para principios del año entrante, donde hay que invertir, creo que son tres días. Eso puede ser muy, muy rentable para una pyme, porque le puede dar una cantidad de herramientas que le van a servir por años. por años. En un periodo relativamente corto y con un nivel de utilidad práctica muy grande. De manera que ese tipo de inversión es algo que nosotros queremos también invitarlos que reconsidere. no me refiero ahorita a la inversión de lo que pueda costar el evento, sino el tiempo y el esfuerzo que hay que sacar, porque creo que ahí es donde tenemos más problemas para que la gente pueda desconectarse un ratito y recibir una retroalimentación sobre cómo podría cambiar un poco algunas decisiones. de la inversión entonces tenemos un problema de capacitación en el sentido de que se ha recibido muy poco en los últimos años. Ok, hay algunos resultados de las entrevistas que hicimos con los gerentes que son muy interesantes, por ejemplo, tienden a apoyarse mucho en los contadores, pero resulta que el contador cuando es de planta tiende a convertirse también en el administrativo y hace muchas cosas y está más absorbido por el día a día y por un montón de detalles y tiene poco tiempo para hacer análisis y estudiar a fondo decisiones por las mismas presiones y por las funciones que se le han ido encargando. Por otro lado, normalmente la PYME tiene una estructura pequeña con poca gente y todo el mundo hace de todo y está muy recargado y entonces eso también afecta el tiempo que puede dedicarle a analizar una decisión. Tenemos también que no puede contratar personal muy calificado porque considera que le sale caro y no puede pagarlo en esa etapa de desarrollo de la empresa porque están pequeños, están armándose, están consolidándose y no puede darse el lujo de pagar a alguien muy caro. Eso también afecta. Una cuestión que vimos también es que el uso de la hoja de cálculo, la hoja Excel, en realidad el nivel de conocimiento que se tiene sobre ella es relativamente poco. Excel tiene un conjunto de herramientas más allá de sumar, de restar, multiplicar y dividir que le pueden ayudar a usted a hacer análisis mucho más completos. Por ejemplo, si usted tiene una buena lista de sus costos y los puede separar en fijos y variables, Excel le puede decir cuánto tiene que vender para alcanzar el punto de equilibrio o cuánto tendría que vender para ganar X cantidad en un contrato con otra empresa. Hay herramientas que le ayudan a hacer ese tipo de cosas sin necesidad de invertir demasiado tiempo, sino más bien usando las herramientas que ya están allí. Y a veces uno ve que alguien se gasta y hace unos números larguísimos y cosas, pero tal vez no le está llegando lo que es y ahí tiene un camino más corto. Y eso también les puede ayudar mucho a hacer un mejor análisis y con menos tiempo invertido. Además, si usted un día va a pedir una plata a un banco, muchos bancos le piden la hoja de cálculo. ¿De dónde se acusa este dato? ¿Cómo viene? Déjenme ver la fórmula. A mí me ha tocado muchas veces hablar con banqueros y ellos tratan de ver cómo usted calcula las cosas porque el empresario tiende a ser un poco optimista, ¿verdad? Tiende a entusiasmarse mucho, entonces al banquero le toca aterrizar los números a ver si puede dar un crédito. Bueno, otro punto es que algunos reconocen que sí han estudiado algún tema de costos o de contabilidad o de presupuesto en algún momento pero dicen eso fue hace mucho o ya no me acuerdo o sí, yo lo vi en el curso pero nunca lo he aplicado y no me siento seguro como para aplicarlo. Entonces, eso pasa también porque no es lo mismo que usted llevó un cursito y le dijeron a sentarse a hacer, ¿verdad? en costos en costos solo la práctica termina en redondear el aprendizaje como en casi en todo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. También algunas empresas dijeron que con la crisis económica y todo eso la verdad es que están dedicando el tiempo a sobrevivir, a salir adelante, a ver cómo salvan a la empresa mientras la demanda se levanta y todo eso y no tiene mucho chance de estar invirtiendo en análisis muy detallados y cosas de ese tipo. Eso no deja de ser una paradoja, ¿verdad? Porque puede ser que si usted hace un análisis más completo que le permita tomar mejores decisiones pues va a ayudar a la empresa a salir adelante. ¿Ok? Otros creen que las técnicas de contabilidad de costos son muy complicadas y eso es para empresas grandes, multinacionales, instituciones públicas, pero que las pymes no pueden hacer eso. Sin embargo, las técnicas, la mayoría de las técnicas de contabilidad de costos son bastante accesibles, bastante sencillas y cualquiera las puede aplicar con un costo muy pequeño. ¿Verdad? Por ejemplo, ese libro que vamos a rifar ahora que es un clásico en análisis de costos, un libro muy bueno, de, no sé, vale 15 mil, 20 mil, no sé cuándo. Si uno solo estudiara y aprendiera eso, ya es otro empresario, muy diferente, porque tiene un paquete de herramientas o de armas más fuerte para enfrentar el día a día y es cuestión de perderle miedo, porque casi todo es, tiene que ver con sumar, restar y multiplicar, ¿verdad? Y vivir, no es que hay una cosa ahí misteriosa, muy distinta, que uno se va a quedar ahí sin entender nada. La mayoría es relativamente accesible. ¿Ok? También, muchos dijeron, muchos gerentes dijeron que están interesados en recibir capacitación en estos temas y por eso es que la cátedra y la universidad decidieron emprender este tipo de actividades, porque mucha gente dijo, bueno, nos van a ayudar, nos van a ofrecer capacitación, nos van a dar un apoyo por este lado y pues dijimos que sí. ¿Ok? Bueno, básicamente, en conclusión, pues hay un reconocimiento muy claro de la importancia de las PYMES en la economía de Costa Rica en cuanto a empleo y todo este tipo de cosas y en cuanto a la necesidad que tienen de conocer más sobre estas técnicas de costos, de aplicar más los que ya las conocen, de recibir formación y aprovechar la experiencia que ustedes tienen para complementarla con cierta formación que les ayude a tomar mejores decisiones y también es importante que la universidad aúne fuerzas con los empresarios para que juntos puedan fortalecerse y desarrollarse. La universidad tiene mucho interés en hacer esa proyección a la comunidad y entonces una conclusión es que hay un espacio importante para aprovechar ese apoyo de la universidad. Bueno, allí en ese punto lo que hay es un resumen de las cosas que dijeron los gerentes. Tal vez algunos de ustedes se identifiquen con ellas. Por ejemplo, ¿por qué no aplico un análisis más completo? Bueno, por falta de tiempo, porque estoy concentrado en sobrevivir, porque no tengo gente, estructura o gente interna, porque esas técnicas son para empresas grandes o internacionales, cosas de ese tipo, de manera que o ya me acostumbré a decidir por olfato, cuestiones así, son cosas que ellos dijeron. ¿Verdad? O algunos dijeron, yo estoy consciente y ya estoy empezando a mejorar. Ok, como que están en esa etapa de quiero empezar pero todavía no sé muy bien cómo. Bien, bueno, esas son las principales conclusiones. Vamos ahorita a pasar a un segundo tema que ustedes lo tienen ahí en su programa que es lo que es conceptos de costos. Sobre esta investigación, pues básicamente lo que queremos es decirles que la universidad ya sabía que había esa necesidad pero esto nos terminó a convencer de que existe, que es urgente, de que vale la pena ofrecerle al empresario alternativas para que se capacite y se desarrolle en el uso de ciertas herramientas de costos que le permitan gestionar mejor su empresa. Eso es lo que buscaba esta investigación y básicamente queríamos compartirla para que ustedes vieran también qué es lo que está pasando en otras pymes, no solo en la suya sino en otras y cómo tal vez algunos problemas que ustedes enfrentan en verdad los están enfrentando muchos empresarios, usted no está solo en eso, hay muchos que lo están enfrentando, las dudas, los temores, la indecisión, les voy a decir, vean, estos temas de costos son tan importantes que sin temor a exagerar yo diría que es un tema de interés nacional, le voy a poner unos ejemplos rápidos, uno micro, pequeñito, me llama un amigo que tiene una pymes y me dice que está abriendo otro local, está creciendo, pero que el local lo va a poner dentro de un local más grande que ya alguien tiene arrendado, le va a dar una parte ahí, que clase de arreglo hace, le paga un monto fijo por mes por usar ese espacio o le paga un monto variable de sus ventas, de sus ventas brutas o de sus ventas netas, netas después de descontar comisiones de tarjeta de crédito o descuentos y eso, le conviene más, darle un porcentaje, entonces si vendo poco, le doy poco, pero si vendo mucho, le voy a dar mucho, si me va muy bien, tengo que compartir el pastel con él, ahora, o le doy un monto fijo, por decir algo, 300 mil al mes, por decir cualquier cosa, por ese pedacito que me va a dar, bueno, si vendo muy poco, estoy obligado a darle 300 mil, entonces ya él no tiene riesgo, soy yo el que tiene el riesgo de pagarle, vendo o no, pero si me va muy bien y vendo mucho, de casi, después de pagar los 300, la mayoría de la ganancia va a ser para mí, porque ya no le tengo que dar a él más nada y no tengo que compartirlo, y él estaba en ese debate, le estoy hablando de esta conversación antier, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué hago? O puedo hacer una mezcla de los dos, le doy esto fijo y esto variable, y yo le decía, bueno, y su negocio consume mucha agua, ya hizo un arreglo sobre cómo va a compartir el costo del agua, mira, ¿y la electricidad? No, tampoco, entonces tenés que saber cómo vas a compartir eso, le vas a pagar el incremento en el agua con respecto al consumo en los últimos seis meses, porque esa podría ser la parte suya, ¿verdad? Lo que subió, pero si el tipo subió también, el consumo es un negocio, de ahí le estás pagando un poco del agua a él, por decirte algo, ¿verdad? Igual con la electricidad, entonces son decisiones que tienen que tomar cada día. Ahora, ese es el micro, ahora veamos el macro, noticias de los últimos meses, Raxa con riesgo de quebrar, Raxa hay que reestructurarla, Raxa hizo una alianza con una empresa europea para salir adelante, el ICE le dio un financiamiento, ¿qué es eso? Costos, en este caso desgraciadamente mayores que los ingresos. El ICE cerró en rojo el año pasado con 21 mil millones, ahora don Teófilo de la Torre el presidente dijo que pensaba hacer las tablas este año, ¿qué es eso? Costos. La Reserva rechazó el aumento de viaje de las autopistas X y Y, ¿qué es eso? Costos. Usted lo ve por todo lado y una buena gestión de costos está relacionada con el éxito de las empresas y el éxito de las empresas está relacionado con el crecimiento, la generación de empleo, el nivel de ingreso de las personas y la calidad de vida de la gente. Y esto es un asunto de interés social, esto es un asunto que le interesa al país, no sólo al empresario, no sólo al banquero para que le paguen su crédito, no sólo a la municipalidad para que le paguen los impuestos, sino al país como un todo. ¿recuerdan ustedes alguna escena en la televisión donde una empresa de alimentos cerró secretamente un fin de semana y dejó a los empleados sin liquidación y todo eso? Bueno, vean las repercusiones que puede tener una gestión inapropiada, ¿verdad? De manera que el tema de costos es un tema de interés nacional, no sólo particular. ¿Ok? Ahora, vamos a ver algunos conceptos de costos, no se extrañen mucho por los nombres o algo así, porque ustedes saben que a los profesores y los escritores les gusta a veces poner nombre a todo y tal vez algunos de ellos pueden sonar raros al principio, pero el concepto es bastante comprensible. Entonces, vamos a ver algunos conceptos de costos que ustedes pueden tener en mente cuando hagan sus análisis. ¿Ok? Bueno, esa es la lista de cosas que vamos a comentar en esta sección. ¿En qué contexto actúan las pymes? ¿Cuáles son los conceptos de costos más importantes? ¿Cómo se relacionan los costos con la planificación y el control de la empresa? ¿Y qué ventajas tenemos cuando usamos información de costos? Pero también qué limitaciones hay y cómo factores subjetivos pueden influenciar la toma de decisiones de un empresario. Y de un empresario, y de un ejecutivo, y de un gerarque, y de un ministro, y de todo el mundo. Porque esa influencia subjetiva está por todo lado. ¿Ok? Entonces, vamos a presentar algunos de los conceptos de costos más útiles al momento de tomar decisiones. Primero, recordar un poco que para la gran mayoría de las empresas, su objetivo tiene que ver con la sobrevivencia, crecimiento y rentabilidad. Primero, sobrevivir. Es lo número uno, ¿no? Estar vivo mañana. Segundo, hasta donde se pueda crecer y ser rentable. Pude haber puesto ser rentable antes que crecer, porque es más importante ser rentable que ser grande. ¿De acuerdo? No están en, o sea, las dos y tres no están en orden de prioridad. Sobrevivir, sí, porque no puedes crecer o ser rentable si estás cerrado. Pero, a veces es mejor ser rentable y pequeño que ser un monstruo o no rentable. Y algunas empresas han terminado en problemas por crecer más de la cuenta sin estar preparados. Porque crecer también tiene, también tiene sus previsiones, su planificación y no es crecer de cualquier forma y a cualquier velocidad. En resumen, estamos hablando de que una empresa necesita ser sostenible. Sostenible va más allá, significa que es una empresa rentable, que es una empresa que también es amigable con el ambiente, que respeta los derechos de los trabajadores, que cumple su palabra en los negocios, que cumple sus contratos y cosas de ese tipo. A eso se refiere el tema de sostenibilidad. Por otra parte, tenemos que lidiar con algunas tendencias mundiales que nos afectan a todos, por ejemplo, la apertura comercial. Tenemos muchos TLCs, ¿verdad? Y vienen otros, ¿como cuáles? El de Colombia, el de Singapur, ¿hay otro más por ahí? ¿Perdón? El de Perú, bueno, y recientes, China, ¿verdad? además del TLC y Jamaica y todo esto. O sea, hay una tendencia fuerte a la apertura y eso es una presión competitiva grande. Ustedes han visto a los industriales ahora oponiéndose, tratando de defenderse con el tema de Colombia porque, en parte, porque es una competencia fuerte y en parte también porque dicen que en algunas áreas tienen subsidios fuertes, que es un subsidio fuerte y en realidad es una forma artificial de disminuir los costos, ¿verdad? y eso hace artificialmente más competitivo un producto de otro país. Ok, también tenemos la globalización que ya todos ustedes saben, han hablado sobre eso muchas veces, el uso de tecnologías, de informática, de internet y todo esto, redes sociales, el cambio que se está dando en la economía mundial yendo más hacia servicios que hacia producción no significa que no hayan industrias o agricultura, sino que un porcentaje cada vez más grande del Producto Nacional Bruto de un país viene de servicios, servicios financieros, servicios bancarios, servicios de transporte, servicios de salud, servicios de almacenaje, lo que sea, servicios de educación, todo eso son servicios. Ok, otra tendencia es la modernización de los sistemas de gestión, o sea, empresas que no importa de qué tamaño se esfuerzan por planear mejor, por organizarse mejor, por tener mejores procedimientos, mejores procesos, mejores controles, mejor contabilidad, todo eso es modernización. Otra vez, la intensificación de la competencia, ya difícilmente encuentra usted una zona o un área en donde no haya nadie, donde esté usted solo. Entonces, si usted pone una soda, hay otra soda, si usted pone un lubricentro, hay otro lubricentro, si pone una pastelería, hay otro, si pone, o sea, siempre hay, o pone, no sé, un restaurante, o un supermercado, o una tienda de artesanías, o lo que sea que ponga. Entonces, hay que planear bien dónde se quiere estar y por qué cree usted que va a tener condiciones para ser viable en ese campo, cómo va a ser competitivo, porque el cliente va a elegir entrar allí en vez de a otra puerta, ese tipo de presiones y cosas como la inestabilidad en algunos mercados, por ejemplo, en el petróleo, que sube, baja, ahora en los alimentos por las sequías en Estados Unidos y aquí, en varios lugares, hay una tendencia que los alimentos van a subir. Igual pasó hace unos cinco años, si no me acuerdo, cuatro o cinco años y luego bajó otro poco, hay también inestabilidad en los sistemas financieros, ustedes han visto la crisis de Europa, Estados Unidos, los problemas en Italia, en España, los temas con las pensiones, laborales, con el desempleo. Aquí nosotros tenemos más o menos un desempleo de 7.3%, por ahí anda, en España es cerca de 24%, uno de cada cuatro, y en jóvenes uno de cada dos, casi 50%. Entonces, por ejemplo, ahora estamos viendo cosas extrañas, como que a los colombianos se les pedía visa en España para entrar y ahora los colombianos le van a poner visa a los españoles para entrar a Colombia. ¿Verdad? Eso denota un problema económico grande. La Renault en España, por ejemplo, iba a cerrar una planta y a última hora con el sindicato hicieron un acuerdo para rebajar los salarios creo que fue 25 o 30%, a cambio de no despedir a nadie y mantener la planta abierta. Eso es algo bien duro, ¿no? Pero era mejor eso que estar sin trabajo. Y entonces en algún momento se pusieron de acuerdo y no la cerraron porque ya la decisión estaba tomada. Por eso les digo que el tema de costos también tiene una repercusión social importante, no es sólo una preocupación individual de un empresario, también hay una relación muy fuerte entre la eficiencia y la competitividad. Uno necesita costos controlados y eficientes para poder competir, necesita hacer un uso racional de los recursos, necesita ser por lo menos tan eficiente como los competidores buenos del mercado, necesita cumplir con sus obligaciones, como darle una retribución justa a los proveedores, a los empleados, pagar los impuestos y toda esta cosa. Entonces, hay una presión por la eficiencia y la presión por la eficiencia implica entender de qué trata el tema de costos y entender cómo manejarlo para que la empresa tome buenas decisiones. si no, no lo puede hacer. Claro, yo me acuerdo, mi papá tenía una pequeña empresa y yo crecí en una pyme ahí trabajando, haciendo de todo, cajero, vendedor, repartidor y todo eso, hacía de todo y a veces lo veía uno haciendo los números detrás del periódico, ¿verdad? Un hojillo ahí y sumaba y restaba y yo no sé qué hacía pero al final tomaba una decisión y aplicaba conceptos de sentido común y con eso manejó el negocio un montón de años. ¿De acuerdo? Entonces, la gente ha lidiado con esto desde siempre. Ahora lo que estamos diciendo es que es conveniente hacer esos números un poco mejor, ¿verdad? Y dejar la nación ahí puesta y pasarse Excel y hacer los números un poquito más ordenados, estructurados y completos para que las decisiones sean mejores. De todas formas, si usted no lo hace, el competidor lo va a estar haciendo y eso no le conviene. ¿Cierto? El banco se lo va a pedir. Si usted quiere pedir prestado, va a ocupar demostrar que es solvente, que su negocio es viable y eso requiere números. ¿Ok? Bueno, cuando no se controlan los costos y usted tiene o cualquiera una estructura de costos desproporcionada muy alta, pues lo que va a pasar es esto. Vamos a tener un problema de costos progresivo y eso va a ir deteriorando la empresa va a crear problemas de liquidez, o sea, de capacidad de pago, de cash, de plata disponible, problemas de exceso de endeudamiento, de pérdida de personal valioso que se va, de erosión de la imagen. ¿Por qué erosión de la imagen? Porque en un momento dado no tengo este producto porque no pude comprarlo, porque no pude pintar la panchada del negocio porque no tengo plata, porque le quede mal a un proveedor y ya dejó de suministrarme el producto, problemas de imagen. Y en una empresa la credibilidad es fundamental, por eso hay que tener muy claro a qué se compromete usted y a qué no, porque lo que se compromete hay que cumplirlo como haya lugar, eso abre puertas. Ahora, la falta también de una buena situación económica hace postergar inversiones, reduce la competitividad y al final termina perdiendo clientes. Eso es un ciclo peligroso cuando los costos están fuera de control. Y vean, yo les puedo contar cosas, o sea, empresarios que levantaron un negocio que tenía problemas y lo hicieron fuerte, por ejemplo, me acuerdo ahorita de una agencia de viajes que estaba quebrada y alguien la agarró y ahí está, no más bien ahora. Pero también les puedo decir de un negocio que estaba en muy mala situación y el gerente lo que hizo fue gastarse unos millones en una remodelación para que su oficina se viera más bonita, y hacerla más amplia y poner tonteras ahí y todo eso. En medio de un pie en el más allá, ¿verdad? Se pone a gastar plata en eso. Entonces, usted se encuentra cosas así a veces bastante extrañas que pueden afectar las decisiones de la gente. De manera que vemos de todo, desde decisiones muy razonables hasta cosas que no tienen ninguna base. ¿Ok? Ahora, hemos hablado mucho de costos, pero básicamente ¿qué es un costo? ¿Qué significa costo? Miren que hay un montón de definiciones en los libros, en los artículos, por todo lado. Ahí puse algunas que pueden ser interesantes. por ejemplo, existe un costo cuando se consumen recursos con un propósito específico. O sea, un costo es cuando usted consume recursos para lograr algo. Un costo se da, dice el segundo punto, un costo representa los recursos sacrificados para lograr un objetivo. ¿Ok? Podríamos decir más específicamente que es el valor monetario de los recursos que usted entrega o se comprometió a entregar a cambio de bienes o servicios. O sea, lo que le costó conseguir bienes o servicios que usted necesita. Ya sea que los haya pagado ya, o que se comprometió a pagarlo. En otras palabras, los compró a crédito. ¿Verdad? Aunque los haya comprado a crédito, ya eso es un costo en que usted incurrió. Todavía no lo ha gastado, puede tenerlo en inventario, pero ya tiene la obligación de pagarlo. Eso es un costo. Un sacrificio que se hace a cambio de un objetivo. ¿Ok? Entonces, cuando usted entrega esa plata es porque cree que lo que recibe va a ser más valioso que el dinero que entrega. ¿No? Si usted compra un millón en materia prima, es porque cree que esa materia prima vale más que el millón que tiene en bolsa. Si no, se dejaría el millón en bolsa. ¿Está claro? Eso es en el mundo empresarial, ¿verdad? Ya si entramos a otros temas un poco más subjetivos de gastos que alguien puede hacer, no necesariamente responde ese criterio de que yo gasto a cambio de recibir algo más. podría ser que un día usted gaste en lo personal porque hay algo que quiere tener y no necesariamente es con un criterio empresarial. Bueno, tenemos costos de producción, aquí vamos a hablar de las pymes que fabrican algo. Costos de producción que básicamente es el costo de transformar materias primas o componentes en productos terminados. Los costos de producción tienen componentes como materiales y mano de obra. Materiales y mano de obra se le llama costo primo o costo primario. Materiales y mano de obra. La característica de los materiales y mano de obra es que usted puede relacionarlo directamente con el producto. ¿Ok? Porque esos materiales, no sé, por ejemplo, el bolso de la señora, yo puedo ver que ese cuero o ese vinil está incorporado. Ir a mano de obra puedo saber quiénes son los que están cociendo y preparando ese producto y puedo decir que es un costo de producción. Ahora, si yo tengo a alguien que está barriendo en la fábrica o que está arreglando las máquinas que se dañan, eso es un costo indirecto de producción. se llama costo indirecto o gasto indirecto de producción, también se le llama carga fabril. Eso significa que hay ciertos costos que son de verdad hay que pagarlos pero que no los puedo ver allí. Por ejemplo, ¿qué no puedo ver yo en el bolso de la señora? Présteme el bolso. No vamos a abrirlo, nada más enseñarlo. Aquí yo puedo ver materiales, puedo ver hilo, puedo ver cíper, puedo ver forros, puedo ver todo eso, ¿verdad? Pero por ejemplo, ¿dónde veo aquí la miscelánea que limpia la fábrica? ¿Dónde veo el seguro contra incendio de la planta? ¿Dónde veo el impuesto municipal, territorial y de bienes raíces que pagó el señor que es dueño de esa planta? O el alquiler, si no es mío. No lo veo, ¿verdad? Entonces, ese es un gasto indirecto. Gracias. Pesa, ¿verdad? Ok. Es un gasto indirecto, pero es un gasto real. Ok. Es un gasto real. El administrador, el supervisor, la electricidad, el teléfono, internet. ¿Cuánto de la electricidad, cuánto de la luz está en ese bolso? No puedo saberlo, entonces es un gasto indirecto. A eso le llamamos indirecto. Ok. Entonces, directos, materiales y mano de obra e indirectos, todos los demás. Ahora, también hay mano de obra que es indirecta, como esta que les dije, el misceláneo o el supervisor. Ok. Puede ser que esta empresa fabrique 30 tipos de bolsos y otras cosas y entonces yo no puedo saber qué parte del sueldo del supervisor está ahí, sino que está en todo. Por eso se llama indirecto. Ok. Ahora, ya se lo vimos, costos indirectos, gastos indirectos es otro nombre, por si ustedes lo ven ahí. Vean, en administración a los autores les gusta ponerle nombre a todo y a veces le ponen nombre distinto. Usted puede encontrar tres nombres diferentes para la misma cosa. Gasto indirecto, costo indirecto, carga fabrique, ¿por qué no pone uno solo? Yo también me pregunto eso, pero todavía pasa eso. Por otro lado, tenemos el costo de la mercadería vendida. El costo de la mercadería vendida es el costo de lo que usted vendió y entregó o por lo menos vendió y ya, aunque lo tenga en bodega, ya lo tiene comprometido para entregar. Ok. Ese es el costo de la mercadería vendida. No es lo mismo que el costo de producción. ¿Por qué no es lo mismo que el costo de producción? Bueno, principalmente porque si usted ve un año entero al 31 de diciembre usted puede tener producidas cosas terminadas o a medio camino que no se las vendió a nadie. Eso es un costo de producción, pero no es un costo de mercadería vendida porque no la ha vendido a nadie. Pero también pasa que en la primera semana de enero o en la segunda usted puede vender cosas que fabricó el año pasado. Entonces, eso es un costo de mercadería vendida, pero no es un costo de producción de este año porque eso fue fabricado el año pasado o comprado, no importa que no haya sido fabricado. El costo de la mercadería vendida puede ser fabricado o puede ser algo ya que usted compró hecho y lo vende como una tienda o un bazar. Entonces, no es lo mismo costo de producción que el costo de la mercadería vendida porque yo puedo vender algo que heredé del año pasado y no lo compré ni lo fabrique este año. Y también puede ser que algo lo compré y lo fabrique este año pero al final de año al 31 de diciembre o al 30 de septiembre si queremos un corto fiscal pues simplemente no lo he vendido y está allí. Entonces, tengo el costo de producirlo pero todavía está en inventario, no está vendido. Entonces, es un activo que se llama inventario, algo que usted tiene. No es un gasto que se llama costo de la mercadería vendida. Se convierte en costo de la mercadería vendida cuando yo ya lo vendí a alguien y tengo ese compromiso de entregarlo o si ya se lo llevó. Cualquiera de las dos. ¿Ok? Normalmente el costo de la mercadería vendida se pone como CMV. También se le llama costo de ventas. Costo de ventas. Es la misma cosa. Otro término que se usa mucho en costos es margen bruto. ¿Qué es margen bruto? El margen bruto es el ingreso menos el costo de la mercadería vendida. El ingreso menos lo que me costó ese producto que ya vendí. Se le llama margen bruto. Ahora, esa no es mi utilidad porque todavía falta rebajar los gastos administrativos, los gastos de venta, los gastos generales. Cuando yo rebajo los gastos administrativos de venta y generales a esa utilidad bruta, cuando le resto esas cosas se llama utilidad de operación. utilidad de operación o también se le llama utilidad operativa. ¿Qué significa eso? Lo que me está dejando de margen después de pagar tanto los costos de producción como los gastos de operación administrativos y de venta. Gastos administrativos son alquileres, suministros de oficina, fotocopias, la mensajería, la oficinista, la secretaria, todo eso es administrativo. Servicios públicos, agua, luz, teléfono. Y gastos de ventas son viáticos de vendedores, comisiones de ventas, sueldos de vendedores, depreciación del equipo de ventas, si andan en un carrito por ahí y todo eso. Estos son gastos de ventas. Ok, entonces, al margen bruto le rebajamos esos gastos administrativos y esos gastos de ventas y nos queda un margen de operación o utilidad de operación. Esa utilidad de operación ya significa que es lo que dejó el negocio en su quehacer diario, en sus operaciones, en lo que hace, fabricar, vender. Pero todavía eso no es la utilidad final. Le llamamos utilidad operacional, no es la utilidad final. La utilidad final le llamamos utilidad neta. Para llegar a la utilidad neta hay que rebajar. ¿Qué hay que rebajar? Gastos financieros y puede ser que haya otros gastos menores, inclusive puede ser que haya otros ingresos, por ejemplo, usted se ganó unos intereses por una platilla que tuvo en el banco un tiempo ahí mientras pagaba una máquina o así un abono. O sea, hay que meter los gastos financieros, los otros ingresos y gastos, que a veces se pone el resumen de todo eso y con eso llegamos a una utilidad neta antes de impuestos. Y después de eso hay que pagar los impuestos sobre las utilidades y eso nos da la utilidad después de impuestos. Es más o menos la estructura de los conceptos de lo que llamamos un estado de resultados. Un estado de resultados. Un estado de resultados en contabilidad básicamente es un resumen que nos indica cuánto fueron las ventas o los ingresos. A eso hay que rebajarle la comisión de tarjeta de crédito, los descuentos para llegar a las ventas netas. A las ventas netas se le rebaja el costo de la mercadería vendida. Llegamos a la utilidad bruta. A la utilidad bruta se le rebajan costos administrativos y de ventas y llegamos a una utilidad de operación. A la utilidad de operación se le rebajan los gastos financieros y otros gastos y llegamos a una utilidad antes del impuesto sobre renta. Y ya de allí en adelante pues la empresa toma una decisión según los resultados y las conversaciones con el contador sobre cuánto va a pagar de impuesto sobre renta. y ya nos da la utilidad neta. La utilidad neta es la final, la verdadera, la que está al fondo. Los gringos le llaman bottom line, o sea, la línea que está en el fondo. ¿Ok? Ahora, no significa que eso es lo que le queda a usted de plata en el año, porque parte de esas ventas pueden estar en cuentas por cobrar y parte de esos gastos puede ser depreciación de una máquina que usted compró hace 5 años. y que usted no tuvo que desembolsarlo. Entonces, la contabilidad no significa que eso es lo que llamamos, no significa que es flujo de caja, o sea, entradas y salidas de efectivo. Puede ser que yo vendí 2 millones esta semana, pero tal vez vendí un millón a crédito. Entonces, no es que tengo en la caja 2 millones, obvio, ¿verdad? Y también puede ser que compré un millón de materia prima X, pero no significa que ese millón salió, porque tal vez me dan un mes de crédito para pagarlo. Pues una cosa es la contabilidad que nos dice los resultados y otra cosa es el flujo de caja que nos dice el dinero que entró y salió. ¿Ok? Una vez me he pasado con un empresario que tiene una venta de discos, disquera, eso, que vende discos, y veo yo la contabilidad y aparece quebrado, ¿verdad? Con una deuda enorme. Dice, ¿pero qué es esto? Esto es un problema gravísimo, esta deuda. Y me dice, no, no, dice, es que yo le presté a la empresa, dice, esta bolsa le prestó esta otra bolsa. Dice, entonces eso me lo debo yo mismo. Entonces, hacía unos malabares y unos enredos con las cuentas que al final él no sabía exactamente cuánto le debía a otros, cuánto se debía al mismo, cuánto tenía plata suya, cuánto tenía plata la empresa, violando un principio muy importante que es lo que en contabilidad se llama de entidad económica. Y entre otras cosas eso lleva a que la economía de la empresa debe ser diferente a la economía de la persona, dueña o administradora de la empresa. Si usted es dueño, no es que no tiene derecho al dinero, pero entonces técnicamente usted debería pagarse un salario. Y, o sea, actuarse como si usted estuviera empleándose a sí mismo, pagarse un salario y asegurarse y todo eso. Y luego, al final de año con los resultados verdaderos puede distribuirse una parte de esa ganancia después de ver qué necesita para abrir una nueva sucursal o cambiar este equipo, o sea, para invertir o remodelar no sé qué o ampliar la bodega o cambiar la moto del repartidor. después de esa parte de inversión usted puede también repartirse algo usted mismo como excedente y al menos tiene que dejar un monto ahí para contingencias o emergencias porque verdaderamente es difícil ser empresario y no tener crédito bancario y tener un gasto de emergencia o urgencia y no tener un fondo ahí disponible. ¿Verdad? muchos negocios han tenido problemas graves por no tener ese fondo allí de emergencias igual que las personas los especialistas en finanzas personales dicen que una persona debería tener ahorrado libre en el banco por lo menos el equivalente a seis meses de gastos de su familia por si un día pasa algo se quedó sin trabajo lo que sea por lo menos tiene seis meses para respirar y acomodarse ¿verdad? ese consejo también se puede dar a las empresas a veces le llamamos previsión o recursos de contingencia o fondo de emergencia como sea pero es bueno tenerlo allí en otras palabras no significa que el efectivo que esté allí haya que evaporarlo o disiparlo al minuto siguiente porque esa no es una forma sana de administrar un negocio bien entonces ya hemos visto que significa margen bruto margen de operación y margen neto o utilidad neta seguramente los contadores de ustedes le dan un estado de resultados donde aparecen esos términos ¿verdad? es importante con esos contadores pedirle explicaciones de donde vienen esos datos que registra ahí o sea el hecho de que yo no sea contador o no sepa mucho de eso no significa que no pueda hacer preguntas preguntas interesantes preguntas válidas preguntas a las que usted tiene derecho por ser cliente ¿por qué subió el costo de venta respecto al mes anterior? ¿por qué ¿qué metiste ahí en otros gastos? ¿qué son otros gastos? ¿por qué subió tanto? ¿o por qué bajó esto? ¿o por qué las comisiones de tarjeta de crédito me están dando 5.50 si mi contrato es 5? o sea yo puedo preguntar y y y tener este dudas y curiosidad sobre temas que tengo que plantearlos directamente porque el contador debería ser más que el que registra y entrega un papel y aportar un valor agregado aclarando cosas y dando retroalimentación algunos son verdaderos asesores que ayudan mucho al negocio otros nada más le mandan un reporte mensual y hacen la declaración de impuestos al final del año fiscal pero eso es un mínimo muy escaso debería ir más allá ¿ok? bueno ya hemos hablado lo que es el costo primo materiales y mano de obra y el costo de conversión ¿qué es el costo de conversión? es lo que convierte materia prima en producto terminado y los costos de conversión son la mano de obra y los gastos indirectos la mano de obra que trabaja sobre los materiales es lo que los transforma y los gastos indirectos por ejemplo vamos a ver la planta la depreciación de la planta la depreciación de la maquinaria este tipo de cosas eso ayuda a transformar los materiales en productos terminados ¿ok? eso se le llama costo de conversión ¿por qué? porque convierte materia prima en algo que se puede vender la señora posiblemente no hubiera comprado un metro y medio de cuero o de vinil y un metro de cipe y no sé qué otras cosas tiene eso no, ¿verdad? ella quiere un producto terminado entonces se necesita ese costo de conversión para poder entregarle algo a ese cliente ¿ok? ahora otro concepto muy importante son los costos fijos ¿qué son los costos fijos? algunos creen por el nombre que son costos que nunca cambian pero eso no es lo que significa en realidad el costo fijo lo que significa es que es algo que no aumenta cuando usted aumenta su volumen de producción o su volumen de ventas por ejemplo si usted tiene un bazar y usted vendió muy bien este mes porque es el día de la madre o el día del niño del alquiler del local del bazar es lo mismo ¿no es cierto? venda mucho o poco y si tiene un mes muy malo igual el alquiler es el mismo entonces esos costos que no están relacionados con el volumen es lo que se llama costo fijo no importa si usted vende mucho o vende poco tiene que pagarlos y no cambian en razón del volumen no es que no cambian nunca lo que estoy diciendo es que no cambian por vender más o vender menos porque si pueden cambiar por otras razones por ejemplo si a usted le sube en el alquiler o el ICE le sube el costo de la luz o usted le aumenta el salario a la vendedora que está ahí en el mostrador o la municipalidad le subió los impuestos todo eso son costos fijos que aumentan o sea no significa invariable lo que significa es que no aumenta en función del volumen que usted vende ni baja ni sube con el volumen ¿ok? está claro eso eso es un costo fijo es muy importante porque normalmente una empresa pequeña debería en lo posible tener costos fijos bajos porque si un día tiene un rato de varios meses de ventas bajas va a tener que hacer un sacrificio muy grande para cubrir los costos fijos entonces entre más alto sea el costo fijo le va a ser más difícil por eso los costos fijos hay que mantenerlos digamos muy controlados lo más pequeños posibles delgados manejables y no meterse a alzarlo más de la cuenta por ejemplo a mí a veces me preocupa que veo en ciertos centros comerciales o a veces en un mall de que un negocito que era bueno un localito sencillo se pasa a un mall y resulta que ahora tiene que pagar no sé cuántos miles de dólares de alquiler y termina trabajando para el dueño local y una gran cantidad del ingreso se va en ese costo fijo por ejemplo una vez vi un caso de una amistad que iba a poner un negocio en un mall y ahí simplemente el mall se iba a llegar la mayor cantidad de la utilidad casi no le quedaba nada al negocio y si las ventas se caían un poco ya no alcanzaba ni para ese aquilete entonces terminas trabajando para pagar un inmueble y ese no es el objetivo porque el objetivo es generar un excedente que quede a favor del empresario que está haciendo un sacrificio que está trabajando que tomó un riesgo que tiene un proyecto familiar y quiere sacarlo adelante entonces los costos fijos son muy importantes hay que controlarlos y es muy fácil llenarse costos fijos meter gente pasarse un local más caro más grande comprar un carro más moderno y cosas de ese tipo y llega un momento en que puede ser demasiado alto ese costo y hay que cuidarse mucho porque algunas empresas en los ratos que le va bien lo que podríamos llamar el periodo de las vacas gordas bíblicamente y resulta que se llenan de costos y después viene un periodo de contracción de reducción de vacas flacas podríamos decir bueno y ahora ¿de dónde dejarlo para pagar todo eso? entonces empiezan a a a algunos a deshacerse de gente o de equipos o pasarse un local muy pequeño u otros no quieren dar el brazo a torcer y se quedan con los mismos costos hasta que ya no pueden seguir adelante ¿verdad? por ejemplo una vez vi un caso de una empresa de arquitectos e ingenieros donde los dos dueños se ganaron tres contratos buenos en un periodo corto como de dos años y lo primero que hicieron fue comprarse unos supercarros cuatro por cuatro lujosísimos ir a viajar y remodelar la casa y todo eso después se vinieron abajo ¿y qué? vender los carros vender eso vender lo otro entonces estás ahí sube y va sube y va eso no hace un buen empresario más bien la temporada de bonanza o vacas gordas debería servir para ahorrar para resolver problemas para crear un fondo de emergencias para modernizar equipo maquinaria que está viejo ¿verdad? para salir de deudas caras que puedan tener como banco por ejemplo hay empresas pymes que financian su capital de trabajo con tarjeta de crédito tarjeta de crédito que a veces tiene una tasa de interés de 50% espeluznante ¿verdad? las que son baratas son de 24% ¿no es cierto? 50% es una cosa terrible es por es casi una de las peores formas de financiar que existe como capital de trabajo ¿verdad? diferente es usarlo como medio de pago usted paga antes de que paga durante el periodo en que no hay cargo de interés eso es otra cosa prefiero usarlo de financiamiento hace poco vi ese caso de esos ingenieros y arquitectos y la empresa estaba muy mal y resulta que los socios se pelearon porque uno de ellos era el que había puesto la tarjeta no sé el saldo eran 16 mil dólares o 14 mil dólares o algo así en tarjeta de crédito y entonces ya la empresa se separó y no sé qué ¿quién va a pagar eso? aquel cuyo nombre está en esa tarjeta ¿no? lo demás son arreglos pero sí señor ok el agua la luz y el teléfono normalmente son costos fijos le voy a poner un par de excepciones por ejemplo si usted tiene una empresita de producción que consume mucha electricidad tiene mucha maquinaria digamos que fuera le voy a poner un caso hace poco le puse al carro unos foros en los asientos y fui a la fábrica en un lugar como este y hay un montón de máquinas consumiendo energía si eso fuera una oficina de contadores usted pagaría solo la luz de iluminación y de las computadoras sería muy fijo pero allí hay un componente variable por el consumo de las máquinas entonces en esos casos el costo se vuelve semi variable o semi fijo tiene una parte fija y otra variable en función de la producción en el caso del agua normalmente es fijo pero que tal si usted me está hablando que su negocio es un lavacar si es un lavacar y no tiene pozo propio sería un costo variable la mayoría del agua porque lo que usted se toma o cuando lava la taza de café no es nada comparado con el consumo total entonces en general para empresas que no son intensivas en uso de energía o de agua es un costo fijo acá para la gran mayoría pero en casos de excepción como uso de maquinaria y cosas de ese tipo no por ejemplo hace poco hablé con un amigo que tiene un negocio donde vende esos frescos esos batidos que hay ahora tipo con la cosecha y todo el tempore y eso batidos de arándano con uvas y no se que cosas muy ricas bueno 90 y pico por ciento es agua entonces si usted vende mucho es más agua más agua más agua no solo para eso sino para lavar cosas ahí el agua tiene un componente variable importante pero en general los servicios públicos la mayoría de las veces son fijos podríamos agregarle a eso que usted dijo internet y los servicios municipales recolección de basura y todo eso eso tiende a ser fijo teléfono también por ejemplo si usted tiene aquí las oficinas normales eso es muy fijo pero si tiene aquí el cubículo de telemercadeo esos tipos que se pasan todo el día llamando ahí es muy variable porque consumen entre más llamadas haya pues más consumen ese es un buen ejemplo ¿verdad? por ejemplo usted va vamos a ponerle un caso Construplaza en Escazú esa ferretería grandota de ahí tiene un montón de iluminación pero eso aunque sea un costo alto es fijo pero hay un rincón donde hay ocho vendedores haciendo telemercadeo vendiendo cosas de ferretería allí ese es un proceso intensivo en gasto telefónico entonces eso debería manejarse como un costo variable ¿ok? bien los costos fijos tienen esas características bueno vamos a ver ahora un poco este gráfico este gráfico lo que quiere decir en forma sencilla es que este costo se mantiene más o menos igual no importa si usted vende mucho aquí o vende poco acá este es el nivel de costo el costo se mantiene igual entonces yo le contraté a Alice una acelera de dos megas o gigas megas ¿verdad? y me cobra no sé 50 dólares o sea bueno eso es lo mismo si vende mucho vende poco ese es un típico costumbre ¿ok? se acostumbra a presentarlo como una línea plana pero esa línea plana en verdad no es tan plana debería tener un montón de graditas pequeñas porque pasan cosas como que cada vez que usted le sube un salario a alguien o cada vez que el ISE le sube la luz o cada vez que digamos compró una silla nueva para la secretaria la depreciación de esa silla es un costo fin entonces pueden cambiar por muchas razones pero no porque venda más o porque venda menos ¿ok? ¿está claro? luego viene el otro pariente que es el costo variable el costo variable es el costo variable es exactamente lo contrario es un costo como su nombre lo dice que sube si usted vende más y baja si vende menos ¿qué es un costo variable? otra vez el ejemplo de la compañera es el material que se utiliza para hacer el bolso los metros de zíper es un costo variable ¿por qué? porque entre más venda más consumo si yo veo por ejemplo vamos a ver en una fábrica de muebles la madera el vinil eso es un costo variable si vendo poco ese costo baja si vendo mucho ese costo sube entonces yo tengo que saber que si pienso vender más de un producto tengo que considerar cómo pagar ese costo variable qué parte me van a dar a crédito y qué parte tengo que pagarla contado ¿ok? y también tengo que saber si después de venderlo todavía le tengo que dar crédito al que me cobra perdón al que me compra eso se llama capital de trabajo muchas empresas se quedan sin dinero y se extrañan de por qué cada vez que vendo más menos dinero tengo claro porque está pagando las materias primas la mayoría del contado pero está vendiendo a crédito entonces está haciendo un hueco en el flujo de caja por no armonizar eso o por no tener una línea de crédito temporal para poder cubrir el capital de trabajo mientras recoge las ventas a crédito ¿ok? bien entonces los costos variables tienen esa característica podríamos decir que incluyen por ejemplo materia prima mano de obra directa o sea mano de obra que está en producción inclusive si hay mucha demanda puede ser que tenga que pagar horas extras incluyen gastos indirectos variables que podría ser la electricidad por ejemplo pueden incluir gastos indirectos variables digamos en una mueblería el cemento que se usa el pegamento yo no voy a contabilizar el pegamento de cada juego de muebles sino que gasté no sé una cubeta esta semana eso es un costo indirecto ¿ok? pero es variable porque entre más produzco más gasto y también este podríamos meter ahí las comisiones de los vendedores es otro gasto variable no es un gasto variable de producción no pero es un gasto variable de ventas ¿por qué? porque pago más comisiones entre más venda entonces los gastos variables pueden ser tanto de producción como de ventas ¿ok? y en algunas empresas el componente de comisiones de vendedores es muy fuerte bien siguiendo con los costos variables podríamos decir que hay un problemita con ellos y es que los reportes contables normales los que le envía el contador a usted cada mes o cada tres meses no separan costos fijos y variables viene una lista de costos nada más pero ¿qué parte de eso es fijo y qué parte es variable? hay que hacer un análisis para separarlos si usted tiene una hoja de cálculo o el contador le puede ayudar o alguien que estudia administración o algo así se puede hacer un análisis un poco detallado para separarlos hay unas técnicas relativamente sencillas para separar costos fijos y variables en cualquier libro se lo pueden explicar por ejemplo las técnicas de regresión o cosas de esas que con Excel se pueden hacer en cuestión de muy poco tiempo y eso nos permite detectar el comportamiento de los costos a veces es muy obvio que un costo es fijo o es muy obvio que es variable pero hay algunos casos en que tiene una combinación como hablamos antes y entonces le llamamos un costo semivariable porque en parte es fijo y en parte es variable por ejemplo este muchacho que quería poner un negocio dentro de otro local más grande si le dijera yo le doy 300 mil al mes por este espacio y le doy 3% de las ventas mensuales entonces tiene un componente fijo y una variable por esa relación contractual no significa que ese sea el mejor arreglo pero es una posibilidad ok bien la forma en que se acostumbra a representar un costo variable es como está allí vean que es un costo que va aumentando conforme el volumen sube esta flecha aquí significa que el volumen sube y esta otra acá significa el costo entonces entre más vendo más costo esa es la forma de un costo variable ok entonces yo tengo que saber que si vendo más tengo que prepararme para pagar más por esos costos ok por eso es muy importante separar dinero empresarial de dinero personal porque hay gente que por ejemplo vendió a contado y ve una cantidad de dinero importante y se lo pone en su consumo familiar y resulta que el mes entrante las compras de materias primas a crédito tengo que cancelarlas y ya esa plata está en la familia ya no está en el negocio entonces ese tipo de separación de la economía de la empresa con relación a la economía de la persona o la familia es fundamental ok y todavía vemos mucha mezcla de eso bien siguiendo con el tema aquí vemos una combinación de las dos cosas tanto el costo variable como el costo fijo este es el costo fijo y este es el costo variable pero ¿cuál es el costo total? tengo que agarrar esta línea de costo variable y sumársela al costo fijo y entonces aquí tengo el costo total vean que tiene este pedazo fijo y esta parte variable esta curva tiene la misma pendiente que esta otra entonces este es mi costo total entonces yo sé que si vendo este nivel voy a tener este costo pero si vendo más aquí voy a tener este costo me da una idea una aproximación de cuánto es más o menos el costo estimado según los diferentes niveles de ventas que vaya a tener esa es la función que juega este tipo de líneas ahora hay otro concepto que es muy importante y es lo que se llama rango relevante rango relevante que significa rango relevante básicamente y me voy a adelantar un poco acá al dibujo es esto es el mismo dibujo anterior solo que aquí le puse vean ustedes dos límites que significan esos dos límites significa que estos costos que he estimado tienen validez dentro de estos límites superior y este límite inferior ¿por qué esos límites? porque llega un momento en que yo tengo un límite en la capacidad instalada más allá del cual no puedo seguir produciendo más el espacio no me da la maquinaria no me da la gente que tengo ya no puede producir más inclusive puede ser que ya hasta tengo tres turnos de trabajo o la capacidad de la maquinaria está completa no puedo producir más cuando yo llego a ese límite superior donde ya no puedo producir más con los mismos recursos que tengo eso se llama el límite del rango relevante ¿qué significa? que para producir más necesito meter más maquinaria o pasarme a un local más grande o habilitar otro turno o meter más gente o sea ¿y qué pasa si yo hago eso? claro que puedo hacerlo pero ¿qué pasa? que mi estructura de costos va a ser otra ya mi costo fijo no va a ser este va a ser otro un poco más alto ya mi costo variable no va a ser este va a ser un costo tal vez mayor o puede ser menor si cumple una máquina más eficiente el tema es que va a ser otra estructura de costos ya no va a ser la misma entonces si yo me paso el límite de la capacidad instalada no puedo seguir suponiendo que mis costos van a ser como los anteriores sino que tengo que refrescar ese cálculo volverlo a hacer de nuevo y considerar los nuevos costos fijos y los nuevos costos variables ¿ok? ¿está claro eso? ahora ¿qué pasa con el límite inferior? ¿por qué hay un límite inferior? si yo podría tal vez tener la maquinaria ahí apagada bueno hay un límite inferior porque si las ventas por alguna razón bajan y bajan y siguen bajando y se mantienen bajas un periodo muy prolongado llega un momento que usted como empresario dice yo no puedo seguir sosteniendo esto y yo tengo que reducir estos costos porque con ese nivel de ventas no puedo tener esa cantidad de máquinas sin utilizar o esa cantidad de personal mal aprovechado o estar en este local tan grande cuando lo que ocupo es la tercera parte entonces llega un momento en que usted se convence en que tiene que reducir su capacidad instalada el tamaño de la empresa y adecuarlo al nuevo nivel de venta más bajo a veces un empresario se resiste a eso y dice no es una baja temporal voy a aguantar y voy a aguantar y voy a aguantar y en verdad a veces ya las ventas repuntan y todo se normalizó por dicha pero puede pasar que la baja sea muy prolongada o permanente y lo que hay que hacer es reestructurar la empresa y contraerla hacerla más pequeña lo que le llaman a eso downsizing o sea rediseñar el tamaño para que sea más pequeña hacerse del tamaño que requieren sus ventas no el tamaño que requiere el gusto de uno o su imaginación o su preferencia ¿verdad? eso es lo que quiere decir entonces llega un momento principalmente cuando ya empieza a escasear el flujo de caja que el empresario dice no por ejemplo le voy a poner un caso yo conocí una empresa en maquila que tiene un salón tal vez un poco más grande que este más grande sí tenía por decir algo 180 máquinas y eso es como un panal ¿verdad? todo el mundo ahí apretado trabajando y resulta que él perdió varios contratos de maquila con empresas norteamericanas y entonces ahora ocupaba en vez de 180 máquinas ocupaba como 140 una cosa así entonces él se espera un tiempo a ver si la demanda repunta pero no va a seguir pagando 40 salarios sin necesidad una vez le pasó esas dos semanas entonces puso a las muchachas a limpiar el local a pintar aquí a aceitar las máquinas y todo eso pero bueno ya hiciste todo eso ¿qué más? la otra semana ¿qué la vas a poner a hacer? entonces llega un momento que usted tiene que reducir el tamaño y cuando usted reduce el tamaño entonces ya los costos fijos y los costos variables pueden ser diferentes entonces eso es lo que significa el rango relevante usted no puede hacer los mismos números que tiene su negocio actual si va a proyectar por ejemplo uno más pequeño en otro lado o uno más grande en otro lado los costos van a ser diferentes puede ser que usted me diga mira es que yo fabrico camisas y los metros cuadrados de tela es el mismo si hago 10 mil o si hago mil sí, eso sí pero me refiero al tamaño del alquiler al impuesto municipal al consumo de electricidad al costo del supervisor tal vez yo tenía tres supervisores ahora solo ocupo dos ese tipo de cosas va a ser diferente entonces no puedo suponer que una empresa va a tener el mismo gasto si mañana va a ser bastante más pequeña o bastante más grande ok a eso se refiere rango relevante también se le llama escala pertinente en resumen es el límite superior o inferior donde tienen validez los costos actuales la estructura de costos fijos y variables actuales por encima o por debajo de esos límites los costos son otros y hay que volver a calcularlos ¿cuáles son? hay que sentarse a calcularlos usted se pasó a un local más grande cambió por una maquinaria más moderna eso son otras cosas abrió otro turno entonces ya tenés posiblemente que pagar horas extras porque la jornada es de 7 horas más una hora extra para completar las 8 cosas de ese tipo es otra realidad económica ¿ok? ¿está bien? hay un concepto que se llama margen de contribución margen de contribución ahí vamos a hacer una pequeña pausa margen de contribución significa ingresos menos costos variables costos variables de producción y de ventas ingreso menos costo variable es igual a margen de contribución ¿y por qué se llama margen de contribución? ¿por qué ese nombre es tan raro? porque eso es lo que me queda para pagar los costos fijos primero y generar utilidades después yo tengo que pagar primero los costos variables los materiales los salarios y todo eso para que después de cubrirlos poder pagar los costos fijos y luego generar utilidades entonces se le llama margen de contribución porque es lo que queda para contribuir a pagar los costos fijos y generar utilidades después de que usted cubrió los costos variables después de que cubrió los costos variables eso es muy importante porque usted no puede hablar de utilidades sin haber cubierto los costos variables y los costos fijos pero en verdad si usted tiene que pagar materia prima salarios y comisiones de vendedores no puede cubrir los costos fijos hasta que cubra esos costos variables entonces el concepto de margen de contribución trata de reflejar de mostrar que es lo que realmente le queda a usted para pagar los costos fijos después de que pagó los variables eso es lo que trata de decirnos por eso aquí dice que el ingreso total es igual al costo variable total más el costo fijo total más las utilidades ok entonces si yo paso este costo variable que está aquí sumando lo paso a restar al otro lado tengo que el ingreso total menos el costo variable es igual a que al costo fijo más las utilidades a esto le estoy llamando margen de contribución al ingreso menos el costo variable entonces estas dos cosas las transformo en esto margen de contribución total ¿a qué es igual? es igual al costo fijo total más las utilidades si una empresa está en punto de equilibrio si no gana el margen de contribución sería igual al costo fijo total ¿por qué? porque la utilidad es cero sería el costo fijo más cero es igual al costo fijo a eso se refiere esa ecuación o sea básicamente que para que usted pueda cubrir sus costos fijos tiene que asegurarse que después de pagar los variables le queda suficiente para cada uno de los componentes de ese costo fijo claro que tiene que hacer algunos ajustes porque puede ser que parte del costo fijo sea depreciación y ya usted no tiene que desembolsar la depreciación usted tiene que hacer convertir eso en flujo de caja pero después de hacer esos ajustes eso es lo que necesitas para poder cubrir los costos fijos en otras palabras para poder pagarle a todo el mundo poder pagar internet electricidad el alquiler la municipalidad toda la gente que nos nos vende algo o nos da algún servicio ¿ok? y eso es necesario para la sostenibilidad se lo digo porque hay pymes que caen en la tentación de cobrar un precio muy cercano al costo variable y casi no queda nada para cubrir los costos fijos entonces agarró un contrato grande y aparentemente está vendiendo mucho pero la contribución al costo fijo y a la utilidad es muy poca entonces es lo a uno le llama un contrato oneroso en derecho hay una cuestión sobre eso y entonces tienen que tener ese cuidado ¿ok? bien ahora vamos a hablar esto lo vamos a pasar es lo mismo hablar de ingresos y costos relevantes muy rápidamente ingresos y costos relevantes lo que se refiere es a que a veces enredamos el análisis de costos y metemos cosas que no son importantes para tomar la decisión por ejemplo si yo quiero comprar estoy indeciso entre la máquina A o la máquina B y estoy comparando los costos totales resulta que la máquina A o B requiere un operario entonces de nada sirve meter el costo del operario en el análisis ¿por qué? porque lo mismo tengo que pagarle al de la máquina A que al de la máquina B a mí me interesan las diferencias que hay entre las alternativas no las cosas en que las alternativas son iguales entonces necesito ver cuánto requiere mantenimiento esa máquina cuánto cuesta el seguro cuál es el consumo cuál es la productividad cuál es la vida útil cuánto dura a eso se refiere el costo relevante es decir a eliminar las cosas en que las alternativas de decisión son iguales y quedarse con aquellas que realmente nos ayudan a diferenciar ¿ok? si bien eso es lo esencial sobre costos relevantes vamos a hacer otro comentario y vamos a ver costo marginal y diferencial bueno básicamente lo que queremos vamos a pasar algunas firminas aquí porque es un resumen de lo que ya hemos dicho y para finalizar esta parte vamos a hablar de para qué sirve para qué sirve esta información de costos uno puede usar la información de costos por ejemplo para planear un negocio nuevo para cotizarle un precio a un cliente para decidir si hace o no un descuento importante puede usar la información de costos para decidir si cambiaron una maquinaria si pasarse o no para un local más grande si eliminar una línea de productos o no debería eliminar esta línea de productos o no debería cerrar la sucursal de dar cero o no ese tipo de decisiones se pueden tomar con base en el análisis de la información de costos bueno básicamente es eso hay mucho más ¿verdad? sobre esto podemos hablar muchos temas pero eso es lo principal en materia de costos un segundito por favor bueno ahora vamos a hacer solo para ilustrar un par de ejemplos de aplicación de estos conceptos muy sencillos hay miles pero vamos a escoger un par ahí como para que ustedes lo vean en acción ¿verdad? ¿cómo podríamos aplicar esto a un caso concreto? y ustedes pueden ver que en realidad para hacer un análisis de una decisión no se necesita hacer algo muy enredado muy sofisticado muy grande o que quite mucho tiempo sino lo que se necesita es estar claro en la decisión la información que ocupo y cómo manejo esa información ¿verdad? o sea qué decisión tengo que tomar qué información ocupo y cómo uso esa información aquí vamos a ver un ejemplo de esto muy rápidamente veamos este caso no sé si atrás se ve pero bueno rápidamente vean tenemos una empresa que está en el Coyol de Alajuela ok esta empresa produce 50 mil unidades de un producto por año la planta tiene capacidad para producir 100 mil pero solo está produciendo 50 mil está todavía con mucho espacio entonces recibió una oferta especial para comprarle 30 mil unidades pero a 120 de precio y esta empresa vende normalmente a 180 le ofrecieron comprarle 30 mil unidades a 120 un precio que parece muy bajo con respecto a lo normal entonces viene un debate sobre si conviene o no conviene aceptar ese pedido o si más bien nos va a dejar pérdida aceptarlo y se tiene que hacer un análisis para ver si conviene o no conviene entonces hay un señor que opina que no conviene pero hay otro que está pidiendo un estudio y dice analíceme bien el caso para estar seguro si me sirve o no entonces resulta que yo tengo 50 mil unidades ¿verdad? y las estoy vendiendo a 180 normalmente esta es mi situación actual y estos son mis costos cada unidad me cuesta 50 materiales 20 mano de obra y 90 gastos indirectos pero vean un detalle de estos gastos indirectos solo un tercio son variables solo 30 el resto son gastos indirectos fijos solo que divididos entre las 50 mil unidades pues me dio los 60 de costo fijo aquí tengo 60 de costo fijo unitario y 30 de costo variable unitario eso es muy importante ok entonces cuando la empresa termina de agregar todos los costos de producción le da una utilidad bruta de un millón y luego le resta los gastos de administración 700 y queda con una utilidad neta de 300 mil así es como está ahora sin el pedido entonces vende 9 millones y gana 300 mil ahora ¿me conviene o no me conviene? entonces podemos hacer un análisis más o menos sencillo y podemos darnos cuenta de esto vamos a pasarnos aquí de una vez bueno aquí aquí el análisis marginal se le llama en economía es el análisis marginal significa ¿cuál sería el impacto económico de aceptar ese contrato? entonces si yo acepto ese contrato tengo 30 mil de ventas pero a 120 no a 180 voy a recibir 3 millones 600 mil y además tengo un costo materiales de 50 un costo de mano de obra de 20 y un costo variable de 30 nada más recuerden que antes habíamos dicho que el costo unitario era 90 pero aquí estoy poniendo solo 30 ¿por qué? porque los costos fijos no van a subir por este contrato se quedan quietos entonces yo no tengo que agregarle esos 60 porque los costos fijos no van a aumentar porque yo venda ese contrato son los mismos venda 50 mil sin el contrato o venda 80 mil con el contrato ¿ok? ese es un punto clave entonces le agrego solo esos 30 y ya tengo aquí el costo de producción ¿ok? ahora ¿cuánto es el aumento en los gastos administrativos y eso? ninguno son los mismos lo único que tengo es un aumento en gastos variables de ventas por comisiones que es de 10 entonces tengo un costo de 300 mil porque si tengo que pagar comisiones por esas ventas adicionales ¿ok? entonces ¿qué pasa? cuando tomo en cuenta el ingreso los costos de producción y las comisiones de ventas ¿qué tengo? una contribución a las utilidades netas de 300 mil entonces aunque este precio parecía demasiado bajo 120 en vez de 180 cuando yo tomo en cuenta los costos que cambian lo que se llama costos relevantes los que realmente tengo que tomar en cuenta para la decisión y elimino los costos fijos resulta que aún a ese precio me puedo ganar 300 mil más en un contrato que de buenas a primeras parecía que tenía que rechazar ¿ven lo interesante de esto? si uno agarra el costo total de producción y lo divide entre el número de unidades ¿qué pasa? que a la hora de calcular el costo de los 30 mil usted está tomando como variable el costo fijo unitario y ese costo no se puede tomar como variable eso es un error muy frecuente entonces hay que separar la parte fija y variable y contabilizar solo el costo variable indirecto cuando hacemos esa separación resulta que el contrato ya se ve más interesante ahora este es el efecto solo del contrato ¿cómo quedaría la empresa como un todo si vemos las ventas anteriores de 50 mil más las 30 mil adicionales ¿cómo queda la empresa después de aceptar ese contrato si lo hiciera? entonces lo podemos ver en este cuadro que se llama un análisis antes y después antes del contrato y después del contrato también se le llama un análisis con y sin o sea sin el contrato y con el contrato esos son los nombres que tienen los libros entonces aquí tenemos estas son las cifras originales los 9 millones de ventas los 8 millones de costo de producción un millón de margen bruto 700 mil de gastos administrativos y de ventas y 300 mil de utilidad de operación estos 300 mil es un 3.33% de las ventas totales aquí está el pedido especial o sea los 30 mil esto es lo que me produce el ingreso estos son los gastos que tiene y me produce 300 mil de utilidades vean que esos 300 mil representan un 8% de las ventas es decir esos 30 mil me están dejando la misma ganancia que los 50 mil anteriores los 50 mil anteriores me estaban dejando 300 y los 30 mil adicionales también me dejan 300 entonces la empresa después de aceptar el contrato ya con los 80 mil está ganando 600 mil en vez de 300 entonces un buen análisis puede permitirle a esta empresa incrementar bastante sus utilidades sin rechazar un contrato que aparentemente se veía difícil por el precio bajo pero esto me permite detectar si en verdad voy a ganar o no si fuera a perder entonces me hubiera dado aquí un número en rojo y debería rechazar el contrato o negociarlo a un precio un poco más alto decirle bueno no le puedo dar a 120 le puedo dar a 145 hacer una contrapropuesta ¿verdad? ok este es un caso en donde se llama análisis de aceptación de un pedido especial me conviene o no aceptar un pedido especial a un precio bajo este es el tipo de análisis sencillo que me permite tomar una buena decisión y está aplicando los conceptos de costos que vimos antes pero de una manera práctica en una hoja de cálculo esto es hecho en Excel y vean ustedes que lo que está haciendo ahí es sumando restando y dividiendo no está haciendo nada nada raro ¿verdad? es algo muy práctico vamos a ver ahorita otro caso vamos a ver tal vez este este que es muy breve aquí tenemos una compañía que se llama vamos a ver voy a ilustrarlos con otro caso que me parece que va a ser más más interesante este aquí tenemos una compañía que vende tres tipos de impresoras vende impresoras de inyección de tinta impresoras láser impresoras de matriz de puntos esas impresoras viejas de matriz de puntos y entonces resulta que aquí están el estado de resultados de las impresoras láser que dejan 500 de utilidad las de inyección de tinta que dejan 400 y la de matriz de puntos que dejan ¿cuánto? 165 en rojo aquí hay un menos ¿verdad? está dejando pérdidas pero vean que aquí tenemos los ingresos menos los gastos variables nos da el margen de contribución pero luego tenemos los costos fijos fíjense en esos costos fijos tenemos costos fijos divididos en evitables inevitables y comunes o sea los que comparten todos los productos hay una propuesta para eliminar la venta de máquinas de inyección perdón de matriz de puntos porque son viejas porque dejan pérdida si yo la elimino ¿qué pasaría con la utilidad de la empresa? el ejecutivo que está ahí cree que si la elimina entonces esta utilidad va a subir en 165 porque ya no va a tener la pérdida de 165 al eliminar la matriz de puntos se elimina la pérdida y entonces esos 165 pasan a las utilidades y esto va a ser 900 ¿ok? ¿será cierto eso? vean lo que pasó con el análisis vamos a verlo aquí en el resumen lo que está pasando allí es que cuando usted elimina la matriz de puntos lo que se está pasando perdón aquí se me perdió la página en que iba lo que está pasando aquí es que cuando usted elimina la matriz de puntos se va a encontrar con que los costos fijos no los puede eliminar y usted le había asignado a esta empresa estos costos fijos que tenemos aquí tenemos costos fijos inevitables por 300 mil y costos comunes por 215 entonces cuando yo quito los ingresos de la matriz de puntos y los costos variables resulta que no me puedo quitar estos costos fijos y en vez de perder 165 voy a perder 515 entonces las utilidades ahora van a ser 385 nada más ¿por qué? porque yo estaba suponiendo que los costos fijos que le había asignado a ese producto se iban a eliminar si yo eliminaba el producto pero si yo estoy vendiendo este producto en esta sala estoy vendiendo las tres cosas si yo elimino un producto igual tengo que pagar el alquiler por los otros dos igual tengo que pagar el gerente de la tienda por los otros dos igual tengo que pagar el impuesto municipal por los otros dos igual tengo que pagar el mismo internet entonces a veces se comete el error de creer que los costos fijos se van a bajar si usted elimina un producto u otro y al final de cuentas llegas a esta conclusión que más bien la pérdida va a aumentar y va a haber una diferencia aquí dice conservando las tres líneas conservando la matriz de puntos gano 735 pero si la elimino gano 385 o sea que más bien tendría una pérdida esto nada más para ilustrar como este tipo de análisis puede servir de manera práctica sencilla y concreta para tomar algunas decisiones y que no es tan obvio que si algo aparentemente deja pérdida hay que eliminarlo y tampoco es tan obvio que algo deje ganancia y entonces hay que conservarlo para siempre porque por ejemplo puede ser que esta matriz de puntos dejara ganancia solo porque yo le asigno menos costos fijos y porque le asigne menos a veces se usa la asignación de costos fijos para premiar o castigar productos entonces hay que tener mucho cuidado con eso uno debería hacer el análisis antes de asignar costos fijos porque costos fijos no es un costo de la impresora de tinta o de la de láser o de la otra es un costo de tener abierta la empresa es un costo de estar en el negocio es un costo de operar de tener las puertas abiertas no importa si usted vende o no vende ese es el costo de estar abierto entonces no debería cargársele a algún producto yo sé que hay muchas técnicas de costos para distribuirlos pero el análisis hay que hacerlo sin tomar en cuenta los costos fijos ¿por qué? porque no van a cambiar no importa si usted elimina o agrega productos bueno este tenemos mucho más material pero tenemos un tema de tiempo y no quisiera como alargar esto más bien quisiera como que abriéramos un pequeño espacio para que ustedes puedan hacer alguna pregunta alguna duda alguna consulta algo que les preocupe alguna decisión que tengan en mente en su negocio algún problema que de costos que quisieran comentar y con mucho gusto lo escuchamos señor de las técnicas de aplicarlo pero en un espacio muy grande no hay que apreciar cuando no ocurre que en una parte si se trataba de fines sobre productos o sobre servicios porque a veces en el concepto particular son muy diferentes casi todos estos productos son sobre productos la verdad mucho de manquinas de máquinas de material pero me hace la duda esta de si cuando son servicios se aplica lo mismo o sea la otra pregunta que tenía es en cuanto a una que se está desarrollando un producto nuevo no hay un producto nuevo yo digo un producto que quiero manejar la economía que es un nuevo y no hay diferencia si me preocupa la parte por es la experiencia digamos en el sector en el mercado de los abogos pero yo creo que en el sector dice que la palabra no se sabría a nivel digamos de la estructura como decir que como o sea el arquivo no compuerta como la estructura ósea de los abogos que es más más cachorra de los abogos pero eso pues ¿cómo puedo proyectar digamos un producto nuevo que es un producto de salvo de elante para pasar y alocar y no tengo a nivel de la tienda de cargos referentes bueno sobre la primera parte en verdad los materiales que discutimos aquí sirven para empresas de producción o para empresas de servicios pusimos algunos ejemplos de producción porque tienden a tener complejidades que a veces no se ven en las empresas de servicio pero las empresas de servicio también tienen sus particularidades especiales básicamente una de las diferencias principales es que casi nunca hay un consumo grande de materiales en empresas de servicio pero hay empresas de servicio que si tienen hasta componentes de producción por ejemplo si usted ve un restaurante un restaurante tiene etapas de producción tiene insumos procesos de transformación y productos terminados ahora que sea un servicio de comidas no significa que por dentro es una pequeña fábrica de productos entonces con frecuencia pasa eso si usted ve por ejemplo un servicio típico como call center si tiene un componente mano de obra mano de obra fija mano de obra variable gastos indirectos y todo eso pero no un componente importante de materia prima entonces si hay diferencias pero la gran mayoría del material es intercambiable claro que no va a haber un análisis de costos de producción donde no hay producción pero todo lo demás si corre ahora sobre el otro caso particular de un producto que no tiene una referencia bueno ahí hay dos cosas primero es un riesgo obvio porque va tal vez va a ser útil en menos en una proporción de la clientela y no en toda pero también es una oportunidad porque nadie le ha entrado a ese mercado y es novedoso entonces si golpea primero va a tener ahí una ventaja muy importante ¿de dónde puede salir la información? bueno el problema principal ahí es ¿cómo sé yo si va a haber una demanda suficientemente buena para hacer ese esfuerzo y ese riesgo y tomar ese riesgo y ahí casi siempre en un negocio nuevo el principal problema es estimar la demanda ¿verdad? imagínense en este caso que usted dice que viene el mercado anglosajón probablemente si hubiera estado antes en algunas ciudades latinoamericanas grandes que tienen alta presencia anglosajones uno podría ver cómo le fue ahí ¿verdad? la otra posibilidad es si de verdad la diferencia en estructuras va a poner una limitación al equipo yo he tenido experiencia con clientes hospitales privados y muchos de los equipos médicos sirven para criaturas de cualquier tamaño y color y lo que sea y no tienen ese problema pero si tuviera una configuración limitada entonces está o para una población menor o habría que buscar la alternativa de que ese equipo se pueda de alguna forma en su estructura adaptar ha habido casos por ejemplo llena de electric que adapta algunos productos y algún software a otros países latinoamericanos y no un software estándar para todo el mundo ¿verdad? eso es una posibilidad también bueno con mucho gusto señor yo soy muy preguntando con respecto a quién creo como hay que hacer el capital de trabajo ¿cómo lo definimos? ¿cuántos hay que hacer cuáles tenemos que practicar cuántos digamos también los productos ¿cuántos grupos? yo sé que tengo una mente de ir distrapeando pero ¿cuántos deberían ser los niños tengo que de ir de casa para que de esto dicen que ¿verdad? ¿cuántos grupos? ¿cuántos grupos? ¿cuántos grupos? ¿cuántos grupos? ¿cuántos grupos? de la empresa el que le da el contador y buscar la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante normalmente el activo circulante es el dinero que usted tiene las cuentas por cobrar y los inventarios o sea cosas que son dinero o se van a convertir en dinero a corto plazo eso es lo que usted tiene para pagar cuentas a corto plazo dinero inventarios y cuentas por cobrar de allí va a venir los fondos para pagar a corto plazo ¿qué tiene que pagar a corto plazo? lo que se llama el pasivo circulante o pasivo corriente es decir las cuentas por pagar de corto plazo los proveedores los servicios públicos los impuestos entonces si yo tomo lo que tengo disponible para pagar a corto plazo que es el activo circulante y lo que tengo comprometido ya como deuda a corto plazo que es el pasivo circulante la diferencia entre esos dos yo la tengo que financiar ok la diferencia entre esos dos yo la tengo que financiar ahora existe una segunda complicación y es que ¿qué pasa si usted por ejemplo vende a crédito pero a usted le venden al contado entonces si usted vende un mes o a mes y medio ese mes y medio de ventas usted va a tener que financiarlo porque va a tener que pagar las materias primas o las cuentas que usted tenga lo que sea que compra lo va a tener que pagar aunque todavía no haya cobrado sus ventas a crédito entonces tiene que considerar el plazo al que usted vende y el plazo al que usted compra por ejemplo si usted no tiene crédito tiene que financiar ese mes o mes y medio que tarda en recuperar esa plata ahora si usted vendiera mes y medio y a usted y a usted le venden a un mes o sea usted tiene que pagarle dentro de un mes a su proveedor pero a usted le van a pagar dentro de un mes y medio entonces lo que tiene que financiar son 15 días ¿por qué 15 días? bueno porque 15 días es la diferencia entre el tiempo que usted tiene para cobrar y el tiempo que tiene para pagar entonces esa es una es otra manera de analizar el capital de trabajo la otra cosa más importante es el tema de inventarios porque los inventarios no están vendidos no es como la cuenta por cobrar que usted ya la tiene a no ser que no le paguen pues eso es un efectivo a un mes o a mes y medio el inventario no si usted tiene un inventario muy sano que rota mucho vamos a poner un ejemplo extremo el del supermercado que está dando vuelta todo el tiempo ese inventario se llama como se le dice que es muy líquido muy fácil de convertir en dinero pero si usted tiene un inventario muy lento no puede contar con esa plata para pagar los vencimientos del pasivo entonces tiene que sacar de las disponibilidades el inventario y considerar solo el cash y las cuentas por cobrar cuentas por cobrar porque ya son cosas vendidas le voy a poner un caso extremo de inventario de baja rotación una joyería un anillo puede estar ahí tres años o una tienda de antigüedades eso es de baja rotación una librería de segunda para ponerle casos de pymes con baja rotación ¿me explico? entonces si usted tiene un inventario que por decir algo tardo un año en darle vuelta entero en venderlo todo entonces de su saldo de inventario en el activo circulante debería usar un doceavo que es lo que puede vender en un mes y no todo el inventario entonces tiene que ser esa clase de ajustes para que realmente usted aterrice por decirlo así con la plata que verdaderamente va a tener que es el cash más el inventario que realmente se va a vender en ese mes la proporción que se va a vender y las cuentas por cobrar que realmente se van a cobrar quitando cualquier provisión para incobrarles ¿ok? señor no eso entra como un costo de mantenimiento correctivo mantenimiento correctivo pues a veces digamos si usted tuviera muchas máquinas en una empresa muy grande esa parte puede ser puede verse como variable porque de estas 100 máquinas siempre hay 2 o 3 que están fregando entonces se ve como variable pero si es un negocio pequeño que tiene unas pocas eso se pasa como mantenimiento correctivo y no como un costo variable a veces el mantenimiento preventivo a veces el mismo fabricante del equipo le dice mire cada 10 mil horas o cada 30 mil horas tienes que cambiar esta pieza o hacer esto entonces uno lo conoce y ya sabe que según las horas de producción puede hacerlo pero el que es correctivo o sorpresivo de nadie lo sabe lo más que puede hacer uno es tener una reserva para contingencias un fondo ahí especial para poder cubrir eso rápidamente otro lo que hacen es que si usted conoce ese equipo muy bien y a veces el proveedor le dice mire aquí las cosas que pueden fallar son estas tres entonces usted tiene un stock de esas piezas ya en sitio y las puede preparar rápido entonces necesita menos cash para eso he visto un caso por ejemplo en un hospital que el repuesto de un tubo de rayos X tenía que venir de Francia y tardaba una semana y tuvieron que hacer una semana el servicio de rayos X esos eran millones y cuando vino el repuesto estaba equivocado le mandaron otro modelo no era el RX3 sino el RX7 y va de vuelta otra vez y otra semana para volver 15 días cerrados ese servicio y ahí ahí estamos ¿verdad? entonces ese es un costo que yo no lo vería como variable a no ser que tenga demasiada maquinaria y ya usted sepa que con cierta frecuencia cada tantas horas va a fallar señor sí señor que las pequeñas empresas van de hasta 5 empleados de 6 a 30 son las medianas empresas que son las que se están tocando aquí y de 31 a 100 van las perdón las pequeñas de 6 a 30 y las medianas de 31 a 100 y de 100 en adelante son las grandes empresas entonces aquí yo he visto como que se ha tomado muy en cuenta nada más ese sector y si lo vemos cierto modo tal vez comillas las micros son las muchas porque nosotros las asistimos yo ando por todo el país mi compañero también viendo todo este montón de empresas que surgen de la manga salen con este montón de problemas de contabilidad de costos la parte media es administración ellos le consultan a uno de todo esto uno se da cuenta señora usted como supo para vender esos bolsos que está fabricando o esas hamburguesas y esas empanadas ah no es que un día esto yo porque están en un pueblo X de Cartago fuimos a Cartago Centro y vimos que las hamburguesas las están vendiendo a 300 colones entonces nosotros las estamos vendiendo en 250 o bien a la vuelta están vendiendo las hamburguesas en 300 vaya comprese una venimos y las probamos y pongamosle algo más poquito más de cebolla y las vendemos a 250 y eso es de lo que adolecen muchísimas empresas porque usted bien lo sabe y la mayoría de los que estamos aquí que las empresas yo siempre lo he dicho empiezan por la puerta de atrás todas o sea empiezan de atrás para adelante son emprendedores salen ponen su negocio porque tienen conocimiento empuje dedicación esfuerzo pero cuando ya están arriba en la burra ahora sí que hago y entonces ellos saben que fueron y vendieron 500 bolsos hicieron 200 mil colones que montón de plata que buen negocio pero no saben todos los costos y gastos que están llevándose de eso y entonces nosotros por eso les decía que que bueno sería también que ustedes tomaran en cuenta a lo que son las pequeñas empresas las micros perdón bueno bueno muchas gracias nada más como aclaración hemos hablado de de pymes o mi pymes porque la investigación en realidad fue para pymes eso es todo pero todo lo que hemos hablado aquí de costos y de uso de la información es lo mismo eso no no se ve afectado por nada si son 5 o 6 o 10 o 15 o 20 o 200 empleados los principios son exactamente los mismos sí 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 bueno es un caso correcto es un caso difícil pero yo le diría esto no debería subir los costos todos los meses ¿verdad? porque nosotros tenemos un tipo de cambio fijo aquí y los operadores de fletes la gente que hace servicio pues no sube tan rápido eso ahí hay algo que debería revisarse más en detalle porque me está hablando del flete no del costo del proveedor ahora la otra posibilidad sería importar a través de otro operador no sé por decir algo si usted usa DHL bueno pruebe UPS o pruebe cualquier otro para poner cualquier nombre ahí no estoy diciendo que uno sea más caro que el otro ni nada simplemente buscar alternativas porque hay diferencias muy grandes entre operadores de logística y hay que escarbar pero la otra cosa es que si usted ve un riesgo de que los costos suban debería calcular en su precio el costo previsto de reposición de ese inventario o sea si usted sabe que hoy me costó 8 y mañana me va a costar 9 para que tenga margen debería considerar el costo de reposición en la siguiente vuelta no solo el costo actual ahora si eso lo puede sacar del mercado entonces probablemente si hay una marca establecida es muy difícil pelear contra alguien tan grande de un solo golpe y de frente probablemente usted tiene que ver la manera de segmentar ese mercado y agarrar un área en que usted pueda diferenciarse por servicio por cumplir por atenderlo muy bien donde tal vez sea menos sensible al precio y donde quizás esa gente esté menos posicionada o no les haya dado la atención que requiere entonces en vez de pelear de frente busca un flanco o un segmento o una parcela donde usted tenga más oportunidad de que sus habilidades sean reconocidas por ejemplo dar un servicio personalizado cosas de ese tipo en donde ser pequeño es una ventaja en comparación con ser grande yo creo que por ahí podría ser la otra posibilidad también es buscar otros proveedores que puedan tener un costo menor y se compense el problema del flete esa es otra posibilidad hay proveedores que uno no conoce si usted va por ejemplo a Cotra la oficina comercial de Corea se encuentran miles de industriales fabricando cuanto aparato existe herramientas y cosas que aquí nunca las vemos en una tienda y quizás se va a encontrar a alguien que cobre menos para poner un ejemplo puede ser la oficina japonesa o tailandesa entonces en verdad existen docenas de proveedores que uno no sabe que existen y podría aprovechar tal vez otras opciones y otra posibilidad es ampliar la línea de importación con otras líneas menos sensibles a eso y que tengan más margen mientras le dan chance a ese consolidarse introducirse y crear una cartera ir generando por allí un acompañamiento de otros productos que no tenga ese competidor tan fuerte al frente de un solo golpe ¿alguien más? bueno pareciera que ya estamos yo nada más quiero reiterarles el agradecimiento por este rato que han invertido en venir hasta acá respetamos mucho ese esfuerzo y también que ustedes se sientan con confianza con la universidad y con la cátedra para mantener esa comunicación los invitamos a que estén al tanto de las actividades y participen en los eventos que siguen que van a ser muy interesantes de mi parte muchas gracias bueno agradecerles pero por supuesto no se van a ir sin la rifa y también que por favor tampoco me dejen ahí el refrigerio el problema que tenemos es que el horario del Paraninfo es hasta las 9 de la noche entonces por lo menos sí que ustedes puedan llevarse su fresquito y la repostería para que la puedan degustar pero vamos a ver quién quiere dar la suerte tal vez la compañera allá de azul o la que está al fondo dígame un número sí un número ya le voy a decir del 1 al al 60 27 vamos a ver vamos a ver si tenemos el 27 sí está el 27 ingeniero Ricardo Salazar don Ricardo denle un aplauso al compañero tuvo la suerte hoy de de llevarse el el libro y les agradecemos muchísimo de parte de la universidad y de la escuela y la cátedra su asistencia por favor les pido que pasen por el refrigerio para quien para que ustedes lo puedan degustar porque lo preparamos para ustedes muchas gracias muchas gracias